¡Ey, amigos! Regresó la hormiga de seguridad para un casting más en este canal. Esperen, esperen. Es que falta algo. ¿Por qué siempre se desapareces? Hola, estoy acá. ¿Dónde, dónde? ¿Acá dónde? Acá. ¿Ustedes la ven? Acá. ¡Ah! ¡Cucarachita! ¡No! Me la sé. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Para qué me invitaste? ¿Por qué eres más alta que yo otra vez? ¿Sabes por qué soy más alta? Porque las cucarachas son más grandes y las hormiguitas son chiquitas. Ah, debe ser por eso. ¿Quieres bailar conmigo? Sí, ya estoy bailando, mira. Aprendí este nuevo baile. Ya, ya vamos. Lo que pasa es que me dijeron que van a sacar Doors 2. Pronto. Mañana, Disney. Y para eso tenemos que buscar un nuevo Zik. Porque el anterior dijeron que estaba muy feo. ¿Así como tu cara que da miedo? No, no. Como tus antenas. ¿Qué dijiste? ¿Qué tienes ahí en la mano? Ah, no dije nada, no dije nada. Ay, ya, ya. ¿Sabes qué? Ya no quiero este casting. Adiós. Aburrido, como siempre. Mentira. ¡Ah! ¡Bro! ¡Era fe! No, arruiné mi parque. Ya, aquí no ha pasado nada. Hola. Perdón, cucaracha. Yo no quería hacer eso. Es que me confundí de botón. Ya, güey. No te preocupes. No pasa nada. Ahora sí. Entrevistamos a todos los Ziks que han venido. Ya, pero vamos. Vamos. Qué bonito. Yo quiero un peluche de Zik. Esto no da miedo. Tiene que ser uno más feo. Pero sí está bonito. Mira, se está miando aparte. Parece que está que se derrite. ¿Será por el calor? Es que hay demasiado. Hasta yo me estoy derritiendo. ¿Qué es esto? Ya, siguiente. El que sigue, el que sigue. Aquí se te cayó su ojo. ¡Oh! Mira, este sí lo puedo agarrar. Es un peluche de Zik. Este es mío. Matanga, dijo tu viejo. Me lo llevo yo. No, devuélvemelo, ladrón. El que sigue, el que sigue. Me llevo este peluche. ¿Aquí qué pasó? El pegroleo. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Un eco. Zik, pero se supone que tiene que dar miedo. No pena. Este güey está feo. Es un furry. Siguiente, siguiente. El que sigue, el que sigue. No, este güey. ¿Qué quiere? ¿Que le sople el ojo? Qué feo. Como tú. El que sigue. Zik, pero... ¿Por qué está así, ah? Quería ir al baño, pero no llegó. Siguiente. Ni uno bueno hasta ahora. Mira, este Zik. Está chiquitito. Ese también quiere ser mi peluche. Si creceras más, estarías mejor, pero estamos llenando. A ver, dale un beso, a ver si crece. Lo patea. Ya, vamos. El que sigue. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esto? Ese está raro. Ese es un Slenderman. Este no entran en mapa. Lo puedo describir porque ese es la Zeta. No, no, no. Nos vas a matar a todos. Mira, todo el parque está que se incendia. ¿Qué has hecho, cucaracha? ¿Ya ves? ¿Yo? ¿Yo acaso he hecho algo? Tú eres el que has matado. Ah, sí, es cierto. El que sigue. ¡Uy! ¿Sabes qué? Parece, parece Pingu. Una monga con patas. ¿Sabes qué? Está feo, vamos. ¿Qué? ¿Y eso qué? Este se ha comido. Se comió al Screech. Este no, está medio raro. Se ha inflado demasiado. Está lleno de gas. Y su ojo estaba virolo. A mi peluche no le gusta. Dice que no, que está feo. No hay nada bueno. ¿En qué es esta basura? Un postre. Se parece el postre del fondo. Verdad, no. Yo creo que se copió nomás. No, síguete. Sí, el que sigue, el que sigue. Vámonos. ¿Cuánto tengo? Buenas. Es el mismo de Agrabas. Mira, mira, me está caerciendo las antenas. Tú no tienes antenas. ¿Cómo que no tengo antenas? Aquí tengo la cabeza, aparte del gorro. Una cancha de ropa tienes. No, no. Son dos boomerangs. Vámonos. ¡Oye! ¿Qué es esta cochinada? Soy yo. ¿Cómo que esta cochinada? Soy yo. Su carita me da risa. Tiene una falda. ¿Qué es eso? ¿Quién habrá hecho esta cochina de casting? Al que sigue, al que sigue, al que sigue. Yo creo que este puede ser. No, dice mi peluche que no tampoco. Pero mi peluche dice que sí. Mira, yo también tengo el mismo peluche que tú. Mejor no me ataque porque te puedo atacar yo y te exploto. Ay, está al fin brillosa. Ay, no. ¿Esto qué se supone que es? Sí, pero de bajo presupuesto. ¿Qué? ¿Y si lo hice yo? ¿Quién sabe? Vamos, vamos. Están horribles, ¿sabes? Todos están horribles. Ni uno bueno. Yo me quedo con este. A ver, a ver, espera, porque todavía falta uno más. Agui-wagui. No, no, cucaracha. ¿Sabes qué? Yo ya me cansé. ¿Cucaracha? ¿Sabes qué? Esa es una... ¡Ah! No, 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 no.